Un saludo para todos aquellos, a todos aquellos amigos que están dedicados de salud, un abrazo gigante, bien especial para todos los que están dedicados de salud, un abrazo espectacular de parte de su canal 2CMC, en esta tarde del domingo, hoy, con lo mejor de la música va bien alta, si a ustedes les gustan, un saludo para todos aquellos que se conectan, las líneas que se vengan a visitar a la tarde, gozando y disfrutando, lo mejor de estos invitados en este saludo. Vamos a regalarles una canción, una canción, y después de esa canción vendrán un video que hemos programado para todos ustedes, este es nuestro pequeño, nuestro pequeño, gran, nuestro pequeño, gran regalo de Navidad para todos, yo sé que a todos nos gusta la música del despecho, la música mexicana, y que nos encanta la música, que nos encanta la música vallenata, así que si a usted le encanta la música vallenata, esta es la oportunidad por el que usted se lo goce, bueno, hasta así que vallenatos. Y encima, un abrazo muy especial para usted, una feliz Navidad, que Dios le bendiga a usted, su grupo, su familia, allá para el equipo de comunicación de Jorge Mesa, también un abrazo gigante, y que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos la posibilidad de observarlo aquí en Santander y Chaco, nuestro canal 2NC, nuestro programa de ventilación. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes, les deseo un feliz año y una feliz Navidad, que les dé una bendiga a todos, y que les dé mucho saludos. Bueno, mis amigos, los prometidos en deuda, vamos a despedirnos a nombre de nuestros grandes amigos de Safe Bull, a nombre de Safe Bull, vamos a despedirnos con algo bien rico, con algo delicioso, que hemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Bueno, gracias.